dedicada a Canadá me da mucho gusto que estén aquí yo no fui a Vándaro y sabes que, por Vándaro se acabó el rock and roll en México quedamos vivos en los Duk Duk Alex, yo y ya nos querían matar chingue a su madre toca la que quieras voy a tocar la que quieras mejor tocan esta esta canción que es muy buena canción fue solo un sueño un sueño de amor que como la risa en él no llegó figura de vida toda la ilusión que tú me diste que tú me diste yo pensé que era amor porque cuando me diste que llevaste contigo todo lo que me ator que no sobrevivimos y he encontrado en mi vida una nueva canción en mi corazón que lindo que lindo que lindo que lindo que sueño que sueño de amor con la ilusión de un corazón ahí te va a disparar porque cuando me fuiste te llevaste contigo todo lo que era yo un bebé sobrevivido que he encontrado en mi vida una nueva canción en mi corazón que lindo sueño de amor con las ilusiones de un corazón porque cuando te fuiste te llevaste contigo todo lo que era yo pero el sobrevivido con la boca de mi vida una nueva canción en mi corazón que lindo sueño que lindo sueño sueño de amor de las ilusiones de un corazón que lindo sueño que lindo sueño de amor con las ilusiones de un corazón que lindo sueño de amor con las ilusiones gracias un pequeño un pequeño que está chiquito aquí, acá, apenas se me caben mis machotas, muy bien, mi vida, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ya sé ok caminata con Jesús ya la tocamos, queridos amigos los tenemos mucho las montañas son bien malas esto se llama soy el amor 1, 2, 3 señorita de aquí hoy voy a hacer de ti una historia de amor con cosas muy sencillas una cuerda de café una salva de guía una carta de amor pero sobre mi final porque soy el amor que se viste del no de marcar y de color y soy el amor que se viste así De camisa y pata, soy el amor, con mi guitarra y mi voz, te voy a dedicar, el beso de mi canción, y una fotografía, un amor sin horario, si no te temeré, cada vez en el reloj, yo mandé un calentario, yo soy el amor, que se viste de luz, de pata y del montón, yo soy el amor, que se viste así, De camisa y pata, soy el amor, que se viste así, Yo soy el amor, que se viste de luz, de pata y del montón, yo soy el amor, que se viste así, De camisa y pata, soy el amor, que se viste así, Yo soy el amor, que se viste así,